¡Muchas gracias! Pero esto, esto no se queda así. Hoy, hoy los ganamos. Pero ¿saben qué? Yo los meto a una lucha extrema, sin reglas, aquí en su plaza, en el Sencillo Novo. ¡Muchas gracias! 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 Esta noche ganaron y de cabrones, de cabrón a cabrón le estoy llamando. Pero esto no se queda así. Venimos por esa lucha extrema. ¿ Sultan deserved? ¡Luchas gracias! Lucha a la izquierda, lucha a la izquierda, y por lo menos todos quieren ser payasos.